¡Hola! Bienvenidos a Capanaya Services, Easy Way to Learn Español. En la clase de hoy vamos a hablar sobre estos. We're going to talk likes and dislikes, alright? If you enjoy this lesson, please subscribe to my channel and like and share. And if you have any suggestions, please leave it in the following section below. Así que, are you ready? Let's go. Y ya estamos en la parte 2 de la clase Expresar Frecuencia y Gustos. En esta clase nos vamos a concentrar en gustos, ¿vale? Ahora tenemos aquí un ejemplo. Te gusta bailar y ella dice, me encanta, me encanta. Muy bien, vamos ahí. Ok, tenemos el verbo gustar, ¿ok? Tenemos el verbo gustar. Vamos a practicar esta conjugación. A mí me gusta. A ti te gusta. A él o ella le gusta. A nosotros, nosotras nos gusta. A vosotros, vosotras os gusta. A ellos, ellas les gusta. Y lo mismo podemos decir con gustan. ¿Por qué? Porque gusta utilizamos con singular nouns. Como el cine. A mí me gusta el cine. O a él le gusta el deporte. ¿Vale? A nosotros nos gusta. A nosotros, a nosotros nos gusta el cine. A ellos les gusta el deporte. ¿Vale? Utilizamos gusta con singular nouns. Y gustan con plural nouns. Por ejemplo. A mí me gustan los videojuegos. ¿A ti te gustan las motos? Por ejemplo. ¿Ok? Esta es la forma, the longest form, if you will. You can also say me gusta. ¿No? Me gusta o nos gustan. ¿Vale? Porque esta reflexión, now, already belongs, in this case, to a subject. So, like, me, te, le, nos, os, les. ¿Vale? Pero, also, it can be used in this manner. A mí me gusta el deporte. A nosotras nos gustan los videojuegos. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez. A mí me gusta, a ti te gusta, a él, ella le gusta, a nosotros nos gustan los videojuegos. A vosotros os gustan las motos, a ellos, ellas le gustan los videojuegos. Por ejemplo. Ahora, vamos a ir a más detalle. Let's go a little bit more in depth. ¿Ok? You can all, you say, a mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta. O a él le gusta. He likes, ¿verdad? But we can also, instead of saying the personal noun, we could add the name of the person. For example, a, name, le gusta o gustan, depending whether it is singular or a plural noun, so and so. Por ejemplo, instead of saying she likes, for example, a ella le gusta, we're going to say the name because we know the name of the person in this case, right? So, so, a Carla le gusta leer. She likes to read, right? A Carla le gusta leer. Muy bien. A Carla le gusta leer. A mí, a mí, me gusta cocinar. A mí me gusta cocinar. A ellos, ¿ves? A ellos les gustan los idiomas. Idiomas, lenguages o lenguas también. Lenguages, idiomas. A ellos les gustan los idiomas. Muy bien, excelente. Vamos a otro ejemplo. On another example, using the name. A Sergio. A Sergio. So, we use the name instead of the L. A Sergio le gustan los helados. A Sergio le gustan los helados. Muy bien. Ahora, what about when you don't like something? Ok? Well, we simply add the no. Simplemente agregamos el no entre, aquí, el sujeto y el pronomero reflexivo. Por ejemplo. A mí no me gusta. A ti no te gusta. A él, ella no le gusta. A nosotros no nos gusta. A vosotros no os gusta. A ellos no les gusta. A ellos no les gusta. Por ejemplo. We have singular and plural, right? So, vamos a hacer un ejemplo. A mí no me gusta el ajo. A mí no me gusta el ajo. Por ejemplo. A ti no te gusta bailar. You don't like dancing, right? Maybe you do, but this isn't an example. Ok? A ti no te gusta bailar. Ahora, let's say, let's see with the plural nouns. An example. A nosotros no nos gustan las patatas fritas. A nosotros no nos gustan las patatas fritas. Another example. A vosotros no os gustan los museos. A vosotros no os gustan los museos. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a ver gustos, right? Gustos. Likes. Tenemos, bueno, hay muchos, pero estos son algunos, ¿vale? There are many, but there are a few. Ok. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ok? Vamos a hacerlo todo junto y luego poco a poco. Me encanta. Me gusta mucho. Me gusta bastante. No me gusta mucho. No me gusta nada. Ok? Me encanta. Me gusta mucho. Me gusta bastante. No me gusta mucho. No me gusta nada. Ok? Por ejemplo. ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta mucho. ¿Y a ti? A mí me gusta bastante. Excelente, muy bien. Ok, otro ejemplo. ¿Te gusta leer el periódico? Sí, me encanta. Oh, me misspelled here, apologize. Me encanta y a ti, a mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada. Ok, ok, ok. Ahora, ok, we have here what's kind of like equivalent to a me too or neither do I. Ok, cuando, for example, you agree on the same like with the positive or negative, we use a mí también o a mí tampoco. Pero cuando se dice esta línea, por ejemplo, la persona dice, Oh, I like esto. And you say, no, I don't like onions. Well, I do like onions, right? I like onions, right? They say this agreement. Or when somebody says, oh, I like ice cream. Well, I don't like ice cream. And then we use this. So when there's an agreement on the like, for example, we're going to see examples here. We use a mí también o a mí tampoco. So, for example, somebody says, oh, I don't like watching TV at night. Oh, neither do I, a mí tampoco. But if somebody says, oh, I like watching TV at night. No, I don't like it. So, you know, it could be a bit confusing, but if you have any questions, just let me know in the comments below, okay? So, tenemos a mí también o a mí sí, a mí tampoco o a mí no. Por ejemplo, por ejemplo, ¿te gustan las patatas fritas? No. ¿Y a ti? You see, she's disagreeing. He's asking, do you like fries or fried chips or chips? Do you like chips? And she says, no. What about you? I like them. A mí sí. So, he asks the question if she likes something. She disagrees and he, and he saying, well, I do like them, right? So, I know it's not equivalent in English, but it's just to give you an idea, okay? So, ¿te gustan las patatas fritas? No. ¿Y a ti? A mí sí. So, they disagree in this case. Ahora, they are agreeing in something here. Okay. ¿Te gusta ir al cine los miércoles? ¿Te gusta ir al cine los miércoles? Sí. ¿Y a ti? A mí también. Me too. You like going on Wednesday. You like to go to the cinema on Wednesday. Yes. What about you? Me too. Right? They agree on the same like, in this case. They have the same like. ¿Te gusta ir al cine los miércoles? Sí. ¿Y a ti? A mí también. Okay. What about when they don't like the same things? Por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Y a ti? A mí tampoco. ¿You like fútbol? No. What about you? Neither do I. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Y a ti? A mí tampoco. All righty. Now, what about you? ¿Te gusta jugar cartas? ¿O te gusta jugar a las cartas? A mí sí. ¿Y a ti? Muy bien. ¿Y te gusta estudiar español? ¿Te gusta estudiar español? Okay. So, you can leave your answer in the comment section below. And stay tuned for future video lessons. Thank you for watching. Gracias por tu apoyo. Gracias por estar ahí. Si hay alguna pregunta, deja en los comentarios. Suscribirse y compartir. ¿Okay? Así que hasta la próxima.